Muy buenas noches, estamos a 16 de diciembre del 2023, son las 1 y 8 minutos de la madrugada. Vamos a hablar de la tragedia de Vargas que sucedió el mismo día del 15 de diciembre del año 1999, ese domingo, cuando se aprueba la constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de un referéndum aprobatorio, consultivo, aprobatorio, vamos a llamarlo así. La tragedia de Vargas. Bueno, fue terrible, hubo miles de muertos. Se habla de que hubo hasta como 50.000 muertos. Murió un cómico muy famoso, venezolano, que trabajaba en Benevisión y cosas así, que lo llamaban el terror del llano. Se lo llevó prácticamente el barro y los escombros que iban cayendo de la montaña. Arrasó con sus casas. Ese es el problema cuando en la ingeniería no es tomada en cuenta, ni la ingeniería geodesia, que tiene que ser un estudio topográfico de la zona, con esos listones y con ese teodolito, donde te van a ir midiendo las alturas, los planos, van tomando notas, van haciendo los topógrafos, te van haciendo como un plano. No se estudió ni la ingeniería geodésica, como debe ser, ni la ingeniería civil, no hubo un estudio de suelo, no hubo plano, no hubo nada. Sino que la gente fue construyendo, primero con ranchos, y después posteriormente fueron urbanizando, se crearon edificios y cosas. Y resulta que muchas de esas viviendas que fueron arrasadas en la tragedia de la vaguada que hubo, ese 15 de diciembre de 1999, estaban prácticamente en los cauces naturales de ríos y quebradas que venían bajando de la montaña en caso de que hubiera una prolongación de lluvia tan grande como hubo para la época. Llovió en todo el país por la vaguada, pero sobre todo se pronunció más sobre el cerro, el Ávila, con esa canción de Ilan Chester, el cerro Ávila, sobre el Ávila, sobre las montañas, y en el caso de Vargas también. Ya se han dado varias situaciones, incluso después de la tragedia de Vargas, no hace mucho hubo otro diciembre que hubo desastres naturales, ahí que se ha hecho al respecto, en cuanto a las causas de las aguas y en cuanto a la protección de la población que vive ahí. Yo tuve la fortuna de conocer una hermosa y valiente mujer. Me contó su triste historia porque fue sobreviviente de Vargas, perdió parte de su familia en esa tragedia. Me contó ella, una mujer muy hermosa. La conocí en el estado nueve, Esparta. Tuve lazos sentimentales con ella. Ella me contaba de que estuvo prácticamente mucho tiempo viviendo sobre el techo de su casa. Estaban las aguas prácticamente desbordadas. Acabaron con todo lo que había dentro de las mismas. Y tuvieron que ser rescatados prácticamente en una situación bastante difícil de supervivencia. Luego fueron reubicados en varias partes del país los sobrevivientes de Vargas, de esa tragedia. Sobreponerse a las pérdidas familiares porque hubo muchos muertos. Una mujer muy inteligente, muy intelectual, deportista. Muy dada con el deporte. Psicóloga y muy dado también. Es una autoridad y una eminencia del autismo en Venezuela. De los niños autistas. Pero respeto su identidad, su nombre, por razones obvias. Porque ella se confesó conmigo con mucho amor para ese entonces. Me llamaba con mucho cariño el rey de reyes. La recuerdo como si fuera hoy. Y en verdad ella vivía con su mamá y le pegó mucho la desaparición física de su querida madre. Y íbamos mucho al San Miguel de Margarita. Y bueno, leíamos poemas. Nos llamábamos hasta que la distancia finalmente hizo fruto. porque me regresé al occidente del país, de Venezuela, y ella quedó en el oriente. Pues en una isla que se llama la isla de Margarita, el estado de Nueva Esparta. Pero bueno, les cuento lo de la tragedia de Vargas, que en verdad no hay planificación. También se dio en el estado de Aragua, en el centro de la ciudad, se dio una tragedia similar. Donde como se desborda prácticamente el urbanismo, en donde no debiera darse. Cuando viene un caos de este tipo, entonces no hay forma y manera de poder tomar medidas de emergencia como para salvar a la gente. Entonces, pues, del 99 para acá, imagínense, eso, yo recuerdo el momento que el presidente prácticamente no celebró, el presidente Chávez no celebró tanto el, la aprobación de la constitución, tal vez habrá dicho algún discurso, como solía hacerlo él, e inmediatamente se colocó su traje de campaña para ir a atender a las víctimas que estaban en refugio, en estadios y cosas así, y que lo habían perdido todo. Pero murió mucha gente, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente muchas pérdidas materiales, pero lo más importante y triste son las pérdidas de vidas humanas que hubo en esa época. Les digo, por testimonio propio, de una persona que en verdad vivió la tragedia y pasó varios días encima de una casa. Todo lo que realmente pasó, la fuerza de la naturaleza reclamando su cauce natural de las aguas. No hubo la debida planificación y sucedió lo que en verdad estaba destinado a pasar, pues lamentablemente se dio una vaguada, un temporal atípico de lluvias prolongadas, el suelo se saturó de agua y no pudo absorber más, y el lodo se dio de los cerros de la montaña y se deslizó y trajo como consecuencia este lamentable suceso que sucedió, ese fatídico y lamentable y muy triste, de 15 de diciembre del año 1999. Si esa persona que en verdad sobrevivió la tragedia de Vargas, gracias a Dios, está viendo este video, lo llega a ver. Ella me llamaba Rey de Reyes, ella me decía, levanta tu frente con orgullo Rey de Reyes y cruza de los cielos. Porque en ese momento cuando la conocí yo había ganado un torneo internacional, estaba en el mejor momento de mi vida. Era la época que yo podía utilizar las tarjetas de crédito, pagaba mi pasaje aéreo, pagaba mi hotel tranquilamente, y luego posteriormente en el año yo iba pagando las tarjetas de los gastos del viaje que tuve. Así lo hacía yo. Yo viajaba con mis famosas tarjetas de crédito, yo tenía la Visa, la Master, la American Express, yo lo tenía todo. Y tenía varias risas, pues, y con eso yo pagaba, sufragaba mis gastos de viaje. Y luego al regresar echaba números. Y en base a mi trabajo y a mi esfuerzo, yo iba pagando mi pasaje aéreo y los gastos que tuve de ese viaje. Yo viajaba con frecuencia. Hoy en día, seriamente estoy pensando, en no volverme loco con una tarjeta de crédito, sino usarla, puede ser por negocio, comprar algo en oferta y luego vender, puede ser por motivos de viaje, de aventura, de talleres, de torneos, más que todos los torneos de ajedrez, que es lo que a mí me encanta. Y conocer al mundo, viajar y experimentar y aventurarme, vivir. Vivir, pues, vivir, que es lo que siempre he querido. O sea, yo he estado estancado en esta ciudad y no he podido salir. Pero si tuviera una tarjeta de crédito y la fuera pagando paulatinamente, a medida que ha pasado el tiempo, yo pudiera administrarme de esa manera. De que los intereses no me fueran matando la economía, sino disciplinadamente irla pagando hasta lograr mi cometida. Pero cómo desearía yo regresar a esa vida. Conocí a esa hermosa mujer, maravillosa, una mujer blanca catira. Pero la distancia. Ella tenía su vida en la isla de Margarita y yo cuidaba a mis padres, ya fallecidos, en la ciudad de Maracaibo. A veces las distancias son insalvables y, bueno, nuestra relación no pudo perdurar por mucho tiempo así. Y había que dejarla tranquila, había que dejarla en paz. Y viceversa. Yo también tenía que dejar de comer ansios. Porque yo... A veces los hombres nos hacemos obsesivos, ¿no? De la belleza de la mujer. Y nos enamoramos no solamente de su físico, sino de su personalidad, de su inteligencia. De muchos factores. Más que todo de femeninas. Pero bueno, ese es el pasado. Ella fue protagonista. La nombro porque es protagonista de... Bueno, de las vivencias que ha tenido uno mucho tiempo atrás. Pero de las vivencias de... De la tragedia de Vargas, que lastimosamente enlutó a muchas familias venezolanas porque hubo miles de muertos. Todavía no se sabe con exactitud cuántos murieron. Pero murieron muchas personas importantes para Venezuela. Y en verdad se necesita un gobierno eficiente. Capaz de poder enfrentar situaciones extremas por desastres naturales, pudiéramos decir. Incluso con prevención. La parte meteorológica y cosas así por el estilo. Entonces, bueno, recordando lo que sucedió en esa época. Lamento mucho lo sucedido ese 15 de diciembre de 1999. Con lo que sucedió en el estado Vargas. Que Dios se apía del alma, de las almas que partieron con el Señor. Y le dé consuelo a sus familias. Pero eso en verdad es una fecha que muchos quedaron marcados y jamás se les podrá borrar de la mente. Pero bueno, así estaba destinado. ¿Qué se le va a hacer? Si en verdad este video, este comentario que yo vi donde los ríos de lodo y de agua arrasaron con carros, con viviendas, desaparecieron urbanizaciones enteras, caceríos y mucha gente murió. Si quieren ver una víctima lamentable de la tragedia de Vargas, nada más que tienen que colocar en YouTube. El terror del llano y verán un actor venezolano que caracteriza al llanero que se la tira de muy macho machote, pero cuando llegaba la mujer llegaba la ley y lo ponía en cintura y le decía cuatro cosas y el terror del llano tenía que obedecer a la jefa, a su jefecita, como dicen en México, a la que en verdad es la que manda. El terror del llano podrá alardear muchas cosas, pero cuando llegaba su jefecita, su mujer, su pareja, en verdad ella no era el terror del llano, sino que era el hombre domado del llano, pues no sé cómo llamarlo, el domado del llano. Pero que Dios le dé descanso a su alma porque murió de manera trágica, lastimosamente. Si en verdad te gustó este video, si te llamó la atención recordando perdón por la está dando un poco de gripe. Si en verdad te agradó el video, si te llamó la atención recordando, rememorando los lamentables hechos que coincidieron con la aprobación de la nueva constitución bolivariana de la República de Venezuela, el 15 de diciembre de 1999, hechos históricos que sucedieron, si en verdad te llamó la atención, por aquí tengo un escrito, aquí, vamos a leerlo, salió un Twitter o Instagram de Venezuela Inmortal, vamos a leerlo, ya yo estaba cerrando ya y me acordé, el 15 de diciembre de 1999 sale en Venezuela Inmortal, Venezuela y en especial el estado Vargas sufre una de las tragedias más terribles de toda su historia, al desatarse un deslave de proporciones bíblicas, producto de muchos días de lluvia intensa en ese diciembre, después de casi dos décadas aún no existe un número oficial de víctimas, las cuales superan las 50.000 personas fallecidas, al mismo tiempo a más de tres lustros del fatídico evento, los sectores afectados aún no se han recuperado, el día 15 de diciembre de 1999 es recordado como el día que la montaña avanzó hasta el mar. ¿Dónde estabas tú aquel día? En casa viendo la tragedia por televisión. No sé si se verán algunos ataúdes que están en la orilla del mar. No sé si eso se verá, parece que se ve en blanco, la luz no se ve bien. Ajá, ahí abajo se ven los ataúdes. ¿Sí? En 1999, como el día que la montaña avanzó al mar. Lo tenía aquí, por cierto, y bueno, quería compartirlo con cada uno de ustedes. tal vez sembrando árboles, no dejando tanto que prospere la minería rompiendo el suelo, ¿no? El subsuelo, pero la siembra de árboles le daría fuerza al suelo para que no ocurriera este tipo de tragedia, las raíces de los árboles. Siempre los parques naturales y los árboles en verdad es un pulmón y es una maravilla de la naturaleza para todos los seres vivientes del planeta. Tal vez eso pudiera atenuar este tipo de tragedias y situaciones. Si en verdad te llamó la atención este video recordando a las víctimas de Vargas y yo recordando un antiguo amor que la seguiré queriendo entre tantos amores que ha tenido uno a lo largo de la vida por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en youtube suscríbete por favor si quieres comentar algo lo que tú quieras bienvenido sea estimado y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser les habló Ernesto Rondón y estamos a 16 de diciembre del 2023 a la 1 y 26 minutos de la madrugada señor dios todopoderoso creador del cielo de la tierra padre celestial padre amado señor en este momento te glorificamos te exaltamos y te reconocemos como nuestro único dios padre creador de toda la existencia viva y de toda la tierra y del universo padre en esta hora señor te pedimos que le des consuelo y fuerzas y ganas de vivir aquellas personas en el mundo no solamente en el deslave de Vargas del año 1999 cuando es el día que la montaña se acercó al mar sino en todas esas tragedias y situaciones terremotos tsunamis volcanes esas tragedias naturales recientemente hubo una tragedia en Caracas en el centro del país donde una gandola perdió los frenos y se llevó unos cuantos carros más de 20 fallecidos lamentablemente señor a todas esas personas que sufren por situaciones imprevistas que suceden a lo largo de nuestras vidas padre en el nombre poderoso de Jesús señor dale paz a esas almas que en verdad partieron contigo con el señor padre y dale consuelo y y apoyo espiritual y ganas de seguir adelante de todas esas personas que perdieron un familiar un ser querido verdad señor muchas personas muchas familias venezolanas habrán recordado en este día especialmente esa persona que yo recuerdo con amor del estado Nueva Esparta y que vivió en Vargas para ese entonces dale consuelo dale sosiego y dale sabiduría espiritual para que sigan adelante y tome los hechos como una experiencia más de la vida porque la vida es cíclica en mi opinión señor Dios así te lo digo y muchas personas llegan a nuestras vidas para dejarnos una enseñanza un crecimiento humano espiritual y cuando tienen que partir con el señor bueno ya eso es ya decisión de Dios padre todopoderoso que en verdad no se mueve una hoja en la tierra sin el consentimiento de nuestro padre celestial por algo suceden las cosas señor y en ti encomendamos nuestro futuro nuestro porvenir nuestra prosperidad nuestra vida señor nuestra familia padre protege la cuida la de la salud de la violencia de la inseguridad de los desastres naturales de inspirarnos en seguir a Cristo señor seguir la luz del que es la luz del mundo la luz para llegar a ti padre santo en el nombre poderoso de nuestro amado señor jesucristo que vino al mundo como nuestro salvador para lavarnos y limpiarnos de tanto pecado señor en el nombre poderoso de nuestro amado señor jesucristo pedimos prosperidad paz tranquilidad dejar las confrontaciones entre hermanos en cristo jesús y que exista el amor la paz y el respeto entre tus hijos entre los venezolanos y los demás ciudadanos que estén en el mundo padre y esta oración en nombre de las familias que perdieron muchos familiares valga la redundancia en el deslave de vargas el 15 de diciembre de 1999 en este recordatorio duro y doloroso señor dios dales sabiduría divina y dales paz y sosiego para que entiendan de que la vida es cíclica como lo estaba diciendo que ellos tenían un tiempo determinado para estar en la tierra y les tocó partir con el señor porque así estaba destinado y así estaba escrito y así fue tu voluntad padre más protégenos señor a cada uno de nosotros protégenos padre en esta vida bastante fuerte señor pero sabemos que los buenos somos más las personas buenas somos más y en verdad buscamos hacer servicio y ayudar a la persona que en verdad lo necesita y esta oración como les decías como te digo padre que estamos hablando ante ti señor la realizamos en el nombre poderoso de nuestro amado señor jesucristo padre gracias señor por escucharnos padre gracias padre por escucharnos en el nombre glorioso de nuestro amado señor jesucristo amén y amén que dios los bendiga a todos estimados amigos que dios los bendiga a todos que lleguen muchas bendiciones buenas y positivas en este diciembre del 2023 dejemos el odio de un lado esperemos que dios tome dirección del futuro del presente y el futuro de venezuela y que se den las mejores cosas para los venezolanos y para todos los latinoamericanos para todos los hispanohamericanos porque incluimos españa portugala todos 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 los seres vivos que creemos en cristo jesús en el nombre poderoso de nuestro amado señor jesucristo hacemos esta oración amén y amén que dios los bendiga a todos bendiciones para todos en verdad bendiciones para todos